Muchas gracias. La verdad que me da mucho gusto participar en la entrega de ambulancias porque los que recorremos el país, los que vamos a las zonas de extrema pobreza o zonas donde muchas veces no ha llegado un presidente ni un ministro, uno de los pedidos recurrentes es la ambulancia. Porque también en esos sitios es muy difícil trasladar a un paciente, y en muchos casos los trasladan de manera inadecuada. Por eso es que ahora estamos entregando ambulancias para zona urbana, que van a trabajar también integrándose al SAMU, pero también ambulancias para el área rural, que es fundamental estar presentes como Estado en las diferentes localidades. Localidades de extrema pobreza como Imaza, Surcubamba y otros distritos más que requieren su ambulancia, ahí estamos. Lugares, así es, ya vi, ya vi, muchas gracias. Lugares donde el Estado no estuvo, no estuvo presente, como a Comarca, ahí estaremos en Zoras, a Comarca, Ayacucho. Y también en Tacna, de acuerdo al cumplimiento del CMD, en Zama, Pachía y otras localidades más, Curibaya, por ejemplo, localidades tacneñas que ofrecimos las ambulancias y hoy día se las estamos entregando, este es el primer lote, son, Paulina, 274 ambulancias aproximadamente que vamos a distribuir, que van a ir llegando conforme nos van entregando las ambulancias, inmediatamente las distribuimos y con su tarjeta de propiedad, con todo listo para que puedan funcionar. Esa es la idea, así que, Paulina, que tengan su placa, su SOAT, para que salgan. No los quiero ver las ambulancias después metidas en un galpón. Así que, ya lo vi, señor Ayolo, también le vamos a entregar, no se preocupe. Listo. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad que me dan. Bueno, este es un mensaje claro de fortalecimiento de lo que es la salud, la importancia de lo que es la salud para este gobierno. Y con esto estamos ayudando a los alcaldes de los municipios pobres, de los municipios del interior, a que puedan darle calidad de vida, que es lo que requieren nuestros ciudadanos, nuestros vecinos, nuestras familias. Así que, que estas ambulancias sirvan en lo que es el traslado de pacientes, salvar una vida, es muy importante. Y también, de paso, agradecer el trabajo que viene haciendo el SAMU y seguir fortaleciendo y expandiendo este servicio de atención móvil de urgencias. Muchas gracias a todos ustedes.